El Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer tiene una larga, larga historia y tiene devenires o puntos distintos que convergen en algo que era fundamental, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, empezando por las trabajadoras. Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Te presento a Antonia Guzmán Cruz y Doña Dolores. Una se dedica a la venta de flores y otra elabora diariamente pan. Ambas tienen algo en común desde hace 40 y 30 años. Todos los días se levantan a las 5 de la mañana para trabajar. Me levanto como a las 5, me voy a la central a hacer unas compras de lo que necesite. Ya regreso a mi puesto, abrirlo, como a las 6 y media, a las 7 ya estoy. Ya me voy como a las 9, a las 10 y si hay trabajo pues me quedo. Yo me levanto a las 5 de la mañana y arreglar mi pan para venirme a vender. Y de aquí me voy a las 12 y ya empiezo a elaborar un poco de pan para sacar para en la tarde a vender porque vengo otra vez en la tarde. Otras historias son las de la señora Estela Bautista, de oficio carnicera. Y la güera, una famosa taquera de Santa Lucía del Camino conocida por sus deliciosos tacos gigantes. Y porque se dice que nadie conoce su verdadero nombre. Levanto a las 5 de la mañana, voy a caminar, me baño, agarro, ya me vengo para aquí para el mercado a las 7 de la mañana. Y pues ya empiezo a poner mi puesto, a tratar de que se vea todo bien, para que se vea bonito. Ya todo el día me dedico a estar vendiendo, poniendo, si se acaba, poniendo más carne. Me levanto a las 4 y media y llego acá a mi caseta, voy al molino primero. Luego regreso, empiezo a guisar, que son las 5 y media. Para las 8 de la mañana ya debo de tener todo preparado. Así es la vida de cuatro mujeres de miles que diariamente luchan y trabajan, que guardan historias de esfuerzo y superación. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.